Hola, hola, mi nombre es Satur, bienvenidas a mi canal Scrap como forma de vida en el que subo vídeos de tutoriales de scrapbooking, compras, vídeos de inspiración además de ver cómo funcionan las diferentes herramientas como plotters de corte domésticos y todas aquellas que podemos encontrar en el mercado del scrap si te gusta este tipo de vídeos, quédate a ver el vídeo y además te invito a pulsar sobre el botón rojo para suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un vídeo y además te pido que si te resultan interesantes estos vídeos me ayudes a crecer compartiendo en las redes sociales y hablando de redes sociales podéis encontrarme en facebook, twitter, instagram y el blog con el mismo nombre del canal scrapbooking como forma de vida. Dicho esto, comenzamos y le voy aしょう en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer esta carpeta que se puede utilizar tanto en una estructura o simplemente para realizar un detalle así, tal cual, una carpetita con fotos, puesto que tiene mucha capacidad si os sobran papeles de una colección y queréis aprovecharlo, pues hacer una carpeta de este estilo o una colección que tenga poquitos papeles, o bien colecciones que tenga poquitos papeles o unos poquitos papeles que os hayan sobrado después de hacer un proyecto lo podéis hacer para hacer un regalo y si no, pues para el fin que yo lo hago ahora mismo es para hacerlo como estructura de uno de los álbumes lo he utilizado en dos álbumes de bebé que estoy haciendo y este que es para uno de comunión esta carpeta va a ir con cierre de snap porque me parece el cierre más seguro para este tipo de estructuras y me han descartado nada, cero, porque va a llevar mucho peso y a la mínima que queramos abrir o mover una página se nos abre segurísimo, vamos segurísimo con lo cual tiene que ser un tipo de cierre más seguro si no es el snap podéis ahorraros estas dos piezas, ponerle una cinta y atarlo con lazo eso también, y estas dos piezas que ahora os daré las medidas no tendríais que cortarlas y que más, que más, que más, bueno, que el cierre de snap, si no sabéis al cual me refiero es un cierre que utilizo mucho en mis proyectos, tengo un vídeo en mi canal de hace bastante explicando como lo utilizo en el scrap, os lo dejo aquí arribita, en la cajita y podéis ver cómo funciona es una herramienta económica, sencilla y se le puede dar mucha utilidad la capacidad pues es muchísima, creo que eran 23, 29 o muchas, muchas y es una estructura que podemos pasar de manera individual así y las hojas o pasarlas en forma de cascada si tiramos de ello se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo y aquí tenemos pues un montonazo a la hora de decorar, como siempre libre, según para qué estéis haciendo el proyecto yo de hecho lo he hecho en varios de mis trabajos y luego lo que es esta parte, esta parte y esta en cada uno lo hago de una manera según veo los papeles que me sobran o los papeles que tengo o la capacidad que le quiera dar al álbum esto ya lo adapto y lo utilizo bien para una foto, bien para dos le hago bolsillos en fin, que podéis hacer lo que os dé la gana lo importante es que aprendáis a hacer la estructura así que sin más, vamos a ver qué medidas nos hacen falta para esta estructura vamos a ver qué piezas nos van a hacer falta en principio os digo las medidas de estas dos que son para hacer el cierre de la carpeta y que como he explicado antes no son obligatorias si no vais a poner cierre de snap si queréis poner cierre de lazo pues estas dos os las podéis ahorrar lo que no recomiendo en absoluto es el cierre magnético va a pesar bastante como para que pueda soportarlo el cierre magnético con lo cual o cerramos con snap o cerramos con algún tipo de cierre tipo snap más seguro como lo de los bolsos o cerramos con lazo o le hacemos un cinturón que sea más seguro pero magnético no cero 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 vale bueno y yo como sí que lo voy a cerrar con snap que os muestro cómo utilizar los snap con el scrap aquí arriba aquí va a salir aquí aquí va a salir una tarjetita que os lleva al vídeo que ya tiene su tiempo tendrá sus dos años en donde explico cómo utilizo los snap en los alumnes porque me parece un cierre muy seguro también dejo el vídeo en la cajita de información bueno estas dos piezas una de ellas va a medir 9 x 3,5 que es esta pequeñita y marcaremos a un centímetro y a dos centímetros y medio y a ver que coja esto para marcar en este centímetro y medio vamos a hacer marcas aproximadamente cada dos milímetros la otra pieza nos va a medir 18,5 x 3,5 y vamos a hacer lo mismo vamos a marcar a un centímetro vamos a marcar a dos centímetros y medio que está aquí la marca y en este centímetro y medio realizaremos marcas cada dos milímetros también nos van a hacer falta 12 piezas de 16 x 11 centímetros una pieza de 17,5 x 22 y en el lado de 17,5 haremos una marca a un centímetro y por último una pieza de 40,5 x 22 de alto a la que realizaremos una marca a 16,5 y luego en el resto realizaremos marcas cada dos centímetros una vez hecho eso lo que vamos a hacer una vez cortadas todas las piezas ahora sí tenemos todas marcadas y lo que vamos a hacer ahora es plegar la marquita de un centímetro que hemos hecho a la pieza de 17,5 x 22 y la vamos a pegar tal que así y y y y y ¡Gracias! Vale, ahora ya si lo tenemos así montado en plan carpeta Y ahora es cuando doblo el primer pliegue, el de un centímetro en las tiras que van a cerrar la carpeta Y marco el último, ¿vale? El resto lo dejo así A ver, ahí Solo he marcado el primero y el último Y este va a ir aquí así Que vaya centrado, más o menos lo hago a ojo, ¿vale? No lo hago súper, súper, súper preciso No es algo que al colocar estas cosas se me vaya a la vida Con lo cual lo dejo por aquí Ahora vuelvo a plegar Cojo esta otra pieza y hago lo mismo Pliego el centímetro Y pliego la marca de dos centímetros y medio El resto lo dejo tal cual Y ahora aplico Adhesivo sobre el interior Y lo coloco aquí De tal manera que Me quede Paralelo con respecto a esta A esta tira Ahora espero a que seque Y seguimos pegando Vale, una vez está seco Todo lo que hacemos es Bueno, yo lo voy a hacer así Para guiarme mejor Voy a doblar toda esta espina Voy a poner esto aquí debajo Y puesto que nos mide 22 de alto Voy a marcar a 11 Que sería aquí Voy a hacer una pequeña marca Aquí que me valga de guía Para saber por dónde Debo de aplicar el pegamento Y voy a empezar a pegar Las piezas de 11 por 16 Pegarlas al máximo posible A este borde Y a este borde Con el fin de que quede Unos milímetros De separación entre una y otra Vale Entonces vamos a ir pegando Hemos empezado por El primer hueco de dos centímetros El hueco de detrás Lo dejamos Tal cual Sin pegar nada Y ahora aplicamos adhesivo Al siguiente hueco De dos centímetros Pero siempre de la mitad Para adentro, vale De la marquita que hemos hecho Ahora Este hueco Lo dejamos tal cual Y este otro Volvemos a aplicarle pegamento Este hueco Lo dejamos Y aplicamos en el siguiente hueco Para poner otro marquita Y ahora colocamos Nuestro marco Y doblamos Y doblamos Este hueco lo dejamos vacío Aquí aplicamos el adhesivo Y Aquí pegamos Aquí pegamos Dejamos Dejamos el hueco Dejamos el hueco Dejamos el hueco Aplicamos adhesivo Ponemos Ponemos nuestra tarjeta Y doblamos Y con esta Terminamos Lo que es Este lateral Vamos a esperar Que seque Y ponemos Las del otro Una vez Está seco Vamos a hacer Lo mismo Pero En lugar de pegarlo Mirando para allá Vamos a hacerlo A la inversa Vale Vais a ver que aquí Las he quitado Porque me daba la sensación De que lo estaba Poniendo mal Y menos mal Que tenía aquí otro álbum Que hice Con esta estructura Y He comprobado Que estaba bien Así que después De quitarla Pues me toca Volver a ponerlas Pero bueno La finalidad Ahora Una vez que hemos puesto Una en un hueco Dejamos libre uno Otra Todas Mirando para allá Lo que vamos a hacer Es La misma operación Pero Ahora vamos a pegar En el hueco Que antes Hemos dejado libres Me explico Antes Hemos pegado En este hueco Y este de aquí Del centro Lo hemos dejado libre Y hemos pegado Todo en este sentido Pues ahora Lo que vamos a hacer Es Pegar En el hueco Que antes No hemos pegado Y en el sentido contrario Es decir Para allá Y en el hueco buscar la posición que sea más cómoda de pegar una vez ha secado dejamos este hueco libre y pegamos en el siguiente y ahora en el sentido contrario voy a intentar doblarlo para hacerlo mejor así como he hecho antes ahora aquí tenemos esta que ya tenemos pegado le damos la vuelta y vamos a pegarlo a este lado logramos así aplicamos pegamento en este hueco que tenemos totalmente libre pues lo que hacemos es pegar a la mitad doblamos así y pegamos a la otra mitad y doblamos así siempre tened en cuenta por si os resulta bastante lío cuando veáis que está la línea de 2 centímetros sin nada pegado es en ese lado en el que tenemos que pegar en una mitad, en el otro, a la otra mitad por lo tanto si en este lado lo tenemos libre este hueco lo tenemos libre y hemos pegado a este lado en el otro lo que tenemos que hacer es aplicar en el lado contrario de el que tenemos inmediatamente anterior que sería ese y ahora ya si tenemos nuestra carpeta lista a falta de ponerle el cierre de snap esto como veis puede ser una estructura perfectamente válida siempre y cuando nuestra hoja tenga 16 centímetros y medio o más de ancho y de alto que tenga mínimo 22 y medio puesto que mide 22 si queremos dejarle un poquito de margen para un álbum de 20 por 20 no vale pero igual que he estado haciendo con las estructuras anteriores y sé que llevo mucho retraso perdonadme pero no me da la vida este puente estoy intentando hacer todo lo que puedo intentaré subir las medidas adaptadas a un tamaño más pequeño por si queréis ponerlo en un álbum de 20 por 20 en este caso yo normalmente suelo hacer los álbumes más grandes de 20 por 20 a no ser que el papel que tenga solo sea de 20 por 20 y me tenga que limitar a ese tamaño si no siempre preocupo hacerlo un pelín más grande como por ejemplo este que son 22 en este caso por ejemplo si a las tapas por daros una idea de un álbum de 20 por 20 le dais 22 y medio por 22 y medio lo que es a las tapas esta carpeta os puede valer para la última parte de la tapa o para la parte inmediata para la contratapa y si le dais esa medida os valdría para un álbum de 20 por 20 siempre y cuando le deis a las tapas 22 centímetros o 22 centímetros y medio mejor porque como tiene 22 centímetros de alto también nos valdría siempre y cuando lo utilicéis para eso pues nada esto una vez se pegue en la estructura del álbum podéis pasarlas de manera individual mira esto es lo que no me aquí me he pasado yo podéis pasarlas así o podéis pasarlas en modo cascada capacidad pues tiene muchísima imaginaros toda la capacidad que puede tener esta estructura yo creo que eran unas 20 y tantas si utilizáis todo exactamente para fotos es decir aquí dos fotos más las fotos de aquí más las dos fotos de aquí más las dos fotos de aquí la capacidad sería mucho más lo que si incluso por ejemplo si podéis ponéis aquí un sobre para ponerle una carpeta con cuatro fotos pues incluso más capacidad por eso os digo que el cierre más seguro es uno tipo snap porque al final ahora mismo pesa poquito porque pesa poquito no tiene las fotos puestas pero cuando ya le pones el papel decorado más la foto más todo si tú lo pones en una página en el momento que vayas a abrir la página esto se te desmorona como no le tengas un cierre bien segurito pues nada esto es todo espero que os haya gustado como siempre si lo hacéis me encantaría ver cómo quedan vuestros proyectos con los tutoriales y nada que nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme